¿Para qué amamos tanto en la vida si al fin y al cabo todo se pierde? El amor siendo el más bonito termina siempre al llegar la muerte He conocido parejas jurándose amor eterno Muy pronto llega el olvido y aún no la vida se le va primero Por eso amor yo te pido cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas ni te me vistas de negro Quédeme ahora que estoy vivo llena mis labios de besos ¿Para qué llantos y rezos si nada se siente después de muerto? Amame intensamente consiénteme los caprichos Perdóname esas locuras, di que mi amor es tu suerte Que no nos queden pesares de haber perdido ese tiempo Porque viene un largo sueño llegar al olvido y con él te pierdo Por eso amor yo te pido cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas ni te me vistas de negro Quédeme ahora que estoy vivo llena mis labios de besos Para qué llantos y rezos si nada se siente después de muerto Música Música